¡Hola, mi nombre es Marta! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os traigo mi rutina de cuidado facial, pero antes de que digáis nada, porque seguro que vais a decir, Marta, si hace menos de un mes traíste tu rutina de cuidado facial, sí, pero en este vídeo os traigo mi rutina de cuidado facial solo con productos de Virbo, o sea, productos que me han venido mensualmente en la cajita Virbo, en la suscripción de Virbo. Ya sabéis que en el vídeo pasado de rutina de cuidado facial, visteis que utilizaba productos de Virbo porque yo normalmente utilizo productos de Virbo, los incluyo en mi rutina normal, lo voy mezclando con cremas que yo compro, pero utilizo las dos cosas. Pero en este vídeo solo voy a utilizar productos de Virbo, nada más. Y me apetecía hacer este vídeo por dos razones. La primera, porque hice el vídeo, bueno, hice dos vídeos, mejor dicho, de maquillaje solo utilizando productos de Virbo, y me apetecía hacer lo mismo, pero esta vez en vez de utilizar el maquillaje que viene en la suscripción, utilizar las cremas. Y la segunda razón es porque sé que hay gente que le pasa lo mismo que a mí me pasaba antes, al principio, y es que está suscrita a Virbo, la suscripción mensual, pero no sabe cómo utilizar la crema o le da vagueza, que es lo que me pasaba a mí, y se la van acumulando y acumulando en una cajita un tonal de crema, que es lo que me pasó a mí. Por eso yo cuando ya no me cerraba la tapita de la caja, decidí utilizarlos, ponerme las pilas, porque yo no las utilizaba no porque no me gustaron las cremas, sino porque me daba vagueza cuidarme la piel. Yo de hecho no me cuidaba la piel apenas. Entonces decidí ponerme las pilas, decidí cuidarme la piel y también de camino aprovechar para utilizar los productos que me vienen en la Virbo, porque es que ya no me cerraba la caja. Así que no me enrollo más, os dejo con el vídeo. Pues ya podemos empezar, y lo primero que voy a hacer es desmaquillarme con este agua micelar de la marca Atashi, que tiene un ligero aroma al limón, y la verdad es que es súper refrescante. De hecho dice que purifica, refresca y tonifica, y puedo decir que eso es verdad. Y una cosa importante es que este agua micelar no hace que te cueza, no te irrita los ojos, así que guay. Lo siguiente que voy a utilizar es este foliante de la marca Polar, que se llama Ace Pure, no sé si lo he pronunciado bien. Y este foliante tiene gránulos dentro de lo que es la misma crema, que te folia muy bien sin llegar a hacerte daño en la piel. Y lo curioso de este foliante es que huele a colonia de hombre. O sea que si os gusta la colonia de hombre, os va a gustar este foliante. Obviamente después hay que retirarse el producto con abundante agua. Lo siguiente que voy a utilizar es este foliante labial con olor a sandía, que me encanta como te deja los labios y el olor es delicioso. Aunque en el envase no pone que marca es, pero sí que puedo decir de que lo podéis encontrar también en el Mercadona y también de otros olores. La siguiente mascarilla que voy a utilizar es esta de la marca Cadalys, que como podéis ver es amarillo porque contiene plátano y arcilla natural, que de hecho huele un poquillo a plátano. Esto hay que aplicarse una capa más bien gruesa, ya que no hay que dejarlo que se absorba por completo, sino más bien hay que dejarlo actuar durante unos 10 o 15 minutos, depende de lo sensible que tengas la piel. Y luego de eso hay que retirar con abundante agua. La verdad que esta mascarilla te deja la piel suave, suave como el culito de un bebé. El siguiente producto que voy a utilizar es uno de mis productos favoritos, que por desgracia se me ha acabado y se trata de este tónico facial de la marca Atashi, que dice que produce frescor glacial y tengo que decir que es verdad. De hecho es el único producto que ha conseguido calmar mi alergia, que me salen ronchas en la cara y es el único producto que ha sabido calmarlo gracias a ese frío glacial. Como crema me hubiera gustado utilizar esta de la marca Kueshi, que es una crema de noche que dice que tiene sangre de dragón, que obviamente es mentira, es resina roja, pero se me acabó por desgracia, estoy muy triste. Pero de momento estoy utilizando esta de la marca Atashi, que es una crema hidratante que dice que tiene hidratación intensa, que protege calma y que regenera. Así que está muy bien también, pero la otra me gusta aún más. Lo siguiente que voy a utilizar es esta crema de la marca Polar, que en realidad no es una crema solo para labios, sino más bien multiuso, aunque yo la utilizo solo para los labios. Y qué voy a decir de esta crema que no sepáis ya o que no haya dicho ya. La amo, la adoro, me encanta, estoy enamorada de esta crema. El siguiente producto no puede faltar en mi rutina y se trata del contorno de ojo, este es de la marca Polar, que dice que aparte de hacer que tus ojos parezcan más descansados, también controla la oscuridad de las ojeras. Y esto último me interesa porque yo soy un oso panda. Lo siguiente que voy a utilizar es esto que es para las pestañas, es un serum de la marca Flash. En realidad no lo suelo utilizar casi nunca por vagueza, dice que alarga las pestañas y que ayuda al crecimiento. Esto se aplica como si fuera un delineador y lo único que recuerdo de este producto cuando me vino es que era muy caro. Después de que se haya absorbido la crema de antes, ya puedo hacer el último paso que es aplicarme bársamo labial y voy a utilizar este de la marca Pichy, nunca he sabido pronunciar esta marca, pero me encanta este bársamo porque tiene un poquito de color nudes e hidrata muy bien y ya está, este sería el último paso del vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!